El viernes 28, fue la madrugada, se supone que fue la madrugada porque el niño todavía la había acostado. ¿Cómo se llama su hijo? Karen Nathalie. Ah, sí, 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 sí. ¿No sabe cuántos años aquí han pasado la hija de la casa? Sí. Bueno, no. ¿Algún testigo aparte del niño que haya visto? Sí, ni los vecinos, dice que escucharon nada. ¿A qué hora fue, señora Mazzola? Pues se supone que fue la madrugada porque ella todavía su teléfono está activo hasta como a las 12 de 11 de la noche. ¿Y qué trabajaba, señora Mazzola? En las semillas del semillero de ahí de 20 de noviembre. Ahí trabajaba ella. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Y usted? Juana Guzmán, soy la mamá de ella. ¿Nadie se ha puesto en contacto respecto a esa desatación? No, nadie, nadie, por favor. Ahorita nos dieron una falsa alarma que estaban en la Cruz Roja cruzando por acá, pero no. ¿Ya puso denuncia? Ya, ya la pusimos. ¿Y le han dicho en la fiscalía al respecto de mi caso? Que la van a buscar, que la van a buscar, pero no aparece, mi hija. ¿Me la muestra? ¿No sospecha de alguien, señora? ¿De alguna persona, alguna pareja, un vecino? No, no, su esposo no estaba aquí, su esposo estaba en Ciudad Juárez, Roque. Él estaba por allá y entonces ahorita ya también la anda buscando, pero no, no sabemos nada, nada, nada de ella. ¿Aquí no le meten con amenaza, algún problema que ya haya tenido? Que yo sepa no, que yo sepa no, que yo sepa no, de 16 años. ¿Y el niño? Fui niño de 6 años. ¿El niño se quedó en la casa? Sí, no, no, se quedó en la casa. Ahí amaneció el solito. ¿Me lo muestra? ¿Me la foto? Gracias, señora. Por favor. Gracias. Gracias.